La primera vez que el público lo ve en España, ¿en México ya se ha estrenado? En México se estrenó en el Festival de Guadalajara y luego estuvo en un Festival de los Cabos. O sea, ha estado en dos festivales en México, pero en España no se había visto nunca todavía. Entonces hoy es el primer día, ayer en el pase de prensa, que la veía la gente en España. Dentro de todo lo que has expuesto, es decir, esa sensación de road movie huida hacia algún lugar, Nowhere Land, porque en el fondo sí sabemos que bajamos, que vamos hacia el calor, hacia Baja California, y de alguna manera esos personajes huyen, pero la policía la has introducido lo justo y necesario. Y eso, para mí, de verdad, te lo tengo que agradecer. No sé si es algo fortuito o realmente toda esa planificación de estos dos personajes desde el principio te estaba rondando la cabeza. Mira, es que para mí es una película con una trama intimista, ¿no? O sea, al final lo que me importaba de la película era la relación de ellas dos y la relación de cada una de ellas con ella misma. Entonces, como la trama externa de la persecución, ¿no? Como sí está ahí como latente, presente, pero no era un tema principal. Y hoy estábamos en la rueda de prensa, por ejemplo, y estábamos como hablando de road movies y comparando con películas, ¿no? Las típicas que se te vienen a la cabeza, Telma y Luis, París, Texas, ¿no? Y yo siempre digo, para mí tiene mucho más que ver con una road movie tipo Bing Bender, Salicia en las ciudades, como mucho más intimista, mucho más Rossellini, mucho más como de el personaje tratando de conocerse a sí mismo, o descubrir algo que una trama en la que lo externo predomina, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Estas dos mujeres, una perspectiva de la juventud bastante peculiar. Es otro de los puntos que a mí me ha llamado la atención. Es que esta niña, en un momento dado, es la que le dice a Yeye No deberías fumar, no digas tacos, te voy a enseñar, ¿no? Es un momento clave. Pero dibujas precisamente ese camino de ida y vuelta de estos dos personajes. Y cómo has planteado el trabajo con ellas, o sea, ellas de dónde surgen, cómo ha salido ese casting para acercar a estas dos mujeres y cuánto tiempo te ha llevado. A ver, el casting fue un proceso muy largo, la verdad. En el caso de Andrea Sutton, yo seguía a su tía por Instagram, es muy curioso, y yo veía fotos de la niña y a mí me contaba muchas historias, su mirada, yo podía ver como un poco más allá de esa melancolía que ella tiene en su sola presencia, ¿no? O sea, como esa melancolía ya te indica algo, ¿no? Que hay algo ahí detrás que es muy interesante. Y en el caso de Yeye también, o sea, al final resultó que era conocida de una chica que hizo la foto fija en la película y ha hecho mucha foto de calle y mucho street casting y ella me la recomendó. Y la verdad que lo que me gustó muchísimo de estas dos actrices es que las dos compartían la herida con los personajes. O sea, había una cosa en la que persona y personaje se diluía y a mí eso me parecía muy, muy interesante y es donde estaba la verdad, ¿no? Y eso es lo que me interesaba. Por otro lado, ellas lo tenían por separado, pero ahora había que juntarlas, ¿no? Y hacer que esta química entre las dos funcionara. Para ello estuvimos como varios meses de ensayos y de coaching en el que el coaching casi casi las ataron, las hicieron olerse todas las partes de su cuerpo, ¿no? Como hubo una simbiosis entre las dos muy muy fuerte que a partir de ese proceso de coaching eso se trasladó al rodaje, entonces siempre que no estábamos rodando todo el equipo estaba como haciendo sus casas y ellas siempre estaban juntas, ¿sabes? Como no porque estuviéramos en plano, sino siempre se estaban bromeando ellas generaron como una familia aparte y creo que eso se transmite en la película. Todos los personajes que tú planteas aquí masculinos de alguna manera vislumbran un punto de violencia, son el problema, aparecen como el problema. Y yo me pregunto, ¿es algo realmente intencionado, es algo que quieres destacar o es algo natural? No sé si es algo feminismo claramente. No, no creo que sea por una cuestión de feminismo, creo que es una cuestión más de psicoterapia, porque realmente yo no he tenido un referente masculino en mi vida, ¿no? Y el referente masculino que he tenido ha sido generador de problemas, ¿no? Que es mi padre en este caso. Entonces yo creo que no viene de una intención de voy a dar este discurso porque este discurso es el que ahora impera, sino porque es de alguna manera la sensación o con lo que yo me quedo de eso, ¿no? Es triste decirlo, pero es así. Entonces, en mis películas no aparecen los hombres o es una ausencia, como lo he vivido yo, es una ausencia, o si hay una presencia no es con unas buenas sensaciones, la verdad. Pero tampoco se libran las mujeres y a mí eso me interesa también, ¿no? Porque yo no pretendo hacer un retrato buenista de la mujer. Me interesa retratar a la mujer tal y como es, que se equivoca, que es egoísta, que es caótica, que no sabe para dónde va, o sea, yo trato de retratar un poco las realidades que yo he vivido y ya está. Luego hay una cosa, la música. La música, esa música a mí personalmente me ha llevado a Caléxico. Este viaje hacia, me parece también curioso y creo que viene un poco de tu estancia en México, ¿no? Que elijas la huida de Estados Unidos a México y no al revés, ¿no? Entonces son como varias cuestiones que van a romper los estereotipos de una road movie. La música, ¿quién la hace y por qué eliges? ¿Cómo fue? A ver, la música la ha hecho Aaron Rux, que es un compositor maravilloso con el que yo he trabajado, hizo la banda sonora junto con otras dos personas en Todos Están Muertos también. Es una persona que ya iba trabajando conmigo desde el primer corto que hice. Llevamos 11 años trabajando todo el rato en todos los proyectos. A mí lo que me gusta mucho de trabajar con Aaron es que compartimos una sensibilidad muy parecida. Yo creo que somos los dos muy melancólicos, que es algo, la melancolía es algo que respira la película, sin duda. Pausados, ¿no? Como que tenemos como un mood o una forma de encarar la vida muy similar. Entonces su música siempre le va muy bien a mis proyectos porque tienen esa sensibilidad. Y luego yo quería una película muy sensorial también, sin ser estruendosamente sensorial o casi ser como un viaje alucinógeno de Trippi. Quería que si tuvieras esa sensación de viaje sensorial, no solo en la música, sino también en el sonido, ¿no? Como toda esa generación atmosférica de cómo suena el desierto, cómo suena el desierto, cómo suenan las canciones, cómo suena el diálogo. Al final para mí la banda sonora es súper importante, o sea, es igual de importante que la imagen y cómo hay una partitura ahí de cómo va sonando todo. Y creo que, bueno, que es muy bello lo que ha hecho Aaron y creo que le va perfecto a la película. Otra cosa, tus personajes, ¿de dónde surgen? ¿Hay alguno con el que tengas especial cercanía o que exista o realmente vienen todos de una historia creada? Creada por necesidad, por guión, o sea, ¿por qué acabas haciendo una road movie? Mira, yo al final siempre acabo creando mis cosas, solo he hecho dos películas porque las hago cuando creo que necesito contar algo en concreto que parte de mí, ¿no? Cada uno crea desde un lugar, yo creo desde mis entrañas y desde necesidades que yo tengo de contar algo. Y evidentemente los dos personajes tienen algo que ver conmigo, ¿no? O sea, como que al final hay una conexión con cosas que yo también quiero sanar, quiero poner encima de la mesa y tal vez, no sé, como a mí me ha servido hacerlo, pues bueno, a las personas que la vean tal vez les puede resonar de alguna manera y a mí eso es lo que me interesa. Hay violencia, pero de una manera muy sutil. En todo momento estás tocando ciertos puntos de violencia que terminan pronto, pero que dejan, o sea, se nota esa visión quizá más femenina de plantearlo y de dejar que eso vaya fluyendo, ¿no? Desde la autolesión del personaje de Esmeralda a la manera de entregarse de Yeye a todos a cambio de algo que ya ni ella misma sabe y eso también lo haces muy bien porque no lo defines. Sin embargo, a la pequeña, bueno, pues parece que tenía un horizonte que es ese viaje que hace hacia ese lugar para ver las imágenes de su padre y sin embargo, o para ver a su padre en un principio y sin embargo ya con eso, la desolación que la niña encuentra, ¿no? En esos gigantes que no le proporcionan aquello que su padre le decía. ¿Hay alguna metáfora en esos gigantes tuya? Yo creo que todos estamos llenos de gigantes, ¿no? O sea, creo que al final todos vamos buscando cosas que significan mucho para nosotros, que son una construcción en nuestra imaginación al final y cuando llegamos a ellas, dices, ¡ay! Tal vez era más interesante la historia que yo me había construido que el realmente llegar y verlo. Y luego hay una cosa como muy también quijotesca que me interesa mucho. Digo que la peli es un poco western femenino y también es un poco Don Quijote y Sancho Panza, ¿por qué no? luchando contra estos molinos, ¿no? Que son como sus fantasmas. Al final hay esta representación metafórica de los fantasmas, que son los molinos en el caso de Don Quijote y son los gigantes en el caso de esta película. Voy a hacerte la última y es algo en la cabeza, algún proyecto que te esté moviendo en estos momentos, hacia dónde ir, o vas a dejar que esto respire todo lo que pueda respirar. Mira, todo el mundo me pregunta que por qué tardo tanto en hacer mis proyectos y es verdad que no soy una persona muy prolífica porque cuento una historia cuando siento, o sea, no me esfuerzo, cuento una historia cuando siento la necesidad de contarla. Ahora mismo estoy trabajando por encargo y todavía no me ha nacido como esa urgencia, ¿no? Y en cuanto la tenga volveré a hacer otro proyecto personal y lo haré muy feliz, pero no es fácil, no es fácil hacer un proyecto personal y menos un proyecto independiente, o sea, es mucho tiempo, mucho esfuerzo de todos, ¿no? Entonces, cuando tenga verdadera necesidad o iréis a hablar del próximo proyecto. Estupendo, un gusto conocerte y mucha suerte de gigantes, porque esto, en fin, es una película que yo creo que para la gente que lo pueda ver, la gente joven, es una de esas películas que puede marcar en su momento. ¿Te acuerdas de aquella película? Lo fue para muchos de nosotros, o sea, que te auguro ese futuro. Ojalá. Muchas gracias, ojalá. 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 Gracias.